Bailando Clave, clave, que te dé la clave, 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 para alimentar tu corazón Pero, 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 si el chico que quiero, 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 tiene otra manera de pensar Nada, 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 gano sofocada, nada, nada, hay que ser feliz Y disfrutar Bailando, sí, bailando un po' más, bailando tú me vas Bailando, sí, bailando un po' más Bailando, sí, bailando un po' más Bailando, sí, bailando un po' más Bailando un po' más, bailando un po' más 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 Bailando un po' más